Que al fin eres feliz Lo has dicho por ahí Lo sabe el pueblo entero Que lo que yo te di Fue poco para ti Y que ni fui el primero Sé cuál es tu intención No tienes corazón Sé lo que estás pensando No tienes compasión Después de tanto amor Me quieres ver llorando No me verás llorar La pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tomar No bañar en alcohol La herida de tu engaño Es cierto que te amé Pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto No me verás No me verás llorar, la pena de tu amor Ya se me está pasando No me verás tomar, no bañar en alcohol La herida de tu engaño Es cierto que te amé, pero jamás pensé Pagarlo con mi llanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Si un día te adoré Por Dios ya te olvidé Ni que valieras tanto Por Dios ya te olvidé Por Dios ya te olvidé Por Dios ya te olvidé